Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias de Enlace Televisión. Aquí estamos una vez más con el conteo más importante, las canciones más sonadas en Yarillés, en serio 102.7 para Enlace Noticias. En la casilla número 3 encontramos a un personaje que no le fue muy bien con la interpretación del himno nacional de la República de Colombia en el pasado partido en la ciudad de Barranquilla entre Colombia y Ecuador. Felipe Peláez, la casilla número 3, Vestirte de Amor. Bueno y en la casilla número 2 es el momento de ver el video y escuchar además la canción de J Balvin, se llama Ginza. A propósito, J Balvin últimamente anda por ahí haciendo una campaña en redes sociales donde quiere que todos sus seguidores y todas las personas que estén ahí en las redes sociales empiecen a hacer un video no muy largo, de 10 segundos, 15 segundos, donde se hagan llamar Carlos David. ¿A qué se debe esto? Pues lo sabremos más adelante. ¿Será un nuevo video? ¿Será una nueva casa disquera? ¿Será alguna campaña social? Bueno, pues aquí está J Balvin con Ginza en la casilla número 2. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Y en la casilla número 1, un artista que se presenta este próximo 10 de abril en Barranca Bermeja, se trata del Mono Zabaleta y Juan Mario de la Esprella. Estarán aquí en esta ciudad de Yarillés, el serio estará llevando varios oyentes completamente gratis, así que muy pendientes. La casilla número 1 de este conteo más importante, el Mono Zabaleta, me bebo el recuerdo. Y hoy estoy que me bebo el recuerdo de su cara bella, que el DJ me repita mil veces la misma canción para ahogar esta pena. Y hoy estoy que me bebo el recuerdo de su cara bella, que el DJ me repita mil veces la misma canción para ahogar esta pena. A todos, un feliz fin de semana, sigan conectados con toda la programación de Enlace Televisión y Yarillés en serio 102.7. Mañana el Top 20 desde la 1 de la tarde. Un abrazo para todos. Chao pues.